Nosotras somos Sole y Mafa. Y los y las invitamos a todas y a todos a ver Mundo de Ebreca, un súper programa del cual hacemos parte, que está buenísimo, van a hablar, van a encontrar temas súper variados que seguro a alguno le va a gustar. Y pues para escuchar qué tienen los jóvenes y las jóvenes por decir, y si usted es joven, pues para verse ahí, con nosotras y con nuestros compañeros. Para que se identifiquen total con todo lo que pasa, con todo lo que vivimos, con los temas, con las personalidades, para que se rían un montón porque hay muchos capítulos muy chistosos y para que conectemos, para que conectemos y cada vez nos unamos muchísimo más como sociedad y bueno, que se pueda hacer de este mundo un poquito un espacio un poco más amenos para todos. Mundo de Ebreca